Buenos días, amanecemos en San Francisco donde la Alcaldía inauguró el Mercal de San Francisco el cual va a beneficiar a todos los habitantes de la parroquia de este municipio. Es importante destacar que las personas podrán adquirir sus productos con hasta más de un 50% de descuento y podrá adquirir productos de la cesta básica como la leche, el pollo, el arroz, el azúcar y otros rubros. Es importante destacar que mensualmente este mercado va a expender más de 600 toneladas mensuales para beneficiar a las familias del municipio de San Francisco. Es la información que podemos ofrecerles hasta ahora desde el Estado Zulia.